Vamos al siguiente problema de aplicación. Si se cumple el numeral AB en base 5 igual al numeral 1, 0, 0 en base 3, calcular el valor del numeral AB por el otro numeral BA. Bien, para ello te vamos a calcular necesariamente A y B, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bien, una forma es la siguiente, ¿no? Pasar esto a base 10, también a base 10, tengo los incógnitas, una sola ecuación, las incógnitas a un lado, los números conocidos a otro lado, y probando valores me podría resultar, ¿no? Obviamente cuidando de que A sea menor que 5 y B menor que 5, ya que son cifras, y el 5 es base. Recordar que siempre cada cifra debe ser menor que su base. Muy bien, esa es una manera. Aquí te presento otra manera. Fíjate bien, en esta parte tienes todo conocido, ¿no? Cada una de las cifras y la base. Entonces, trabajar con todo conocido es más sencillo. ¿Por qué? Porque como todo es conocido, ¿qué te parece si todo esto lo llevo a la base 5? ¿Por qué a la base 5? Porque aquí tienes la base 5. Y si tú lo llevas a la base 5, te va a resultar un numeral, que como te he dado cuenta aquí, de dos cifras, ¿no? Con el cual ya vas a conocer directamente el valor de A y el valor de B. Ya no vas a tener que probar valores. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hagamos eso. Entonces, recordando, ¿no? Si tengo un numeral de la base 3, en este caso sería una base, una base diferente de 10, ¿no? Y lo quiero pasar a esta base 5, que es una base también diferente de 10, que es lo que se hace si hacía dos pasos. Lo primero que tienes que hacer es convertir el numeral a la base igual a 10. ¿De acuerdo? Primero paso, ¿no? O sea, de base distinta de 10, lo pasas a la base 10 mediante descomposición polinómica. Luego, de base 10 a base diferente de 10, lo conviertes mediante las divisiones. Sucesivas. Obviamente, eso tienes que hacerlo tú ya rápidamente, ¿no? Entonces, hagamos eso. Primer paso. Descomposición polinómica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el numeral de I? 1, 0, 0 en base 3. Ahí está. 1, 0, 0 de la base 3. Primero, ¿qué hacemos? Lo voy a convertir a la base 10. ¿Cómo se convierte la base 10? Descomposición polinómica. Entonces, primera cifra, 1, multiplicado por su base, 3. Después del 1, dos cifras, miren, dos ceros. Al cuadrado, más, siguiente cifra, 0 base 3 a la 1, ¿no? Ya que después de este 0 hay una cifra. Más la última cifra que es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto sale todo eso? 3 al cuadrado 9 por 1, 9, más 0, más 0, ¿no? Que sigue siendo 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo el numeral en la base 10. Ahora, este numeral que está en base 10 lo voy a pasar a la base distinta de 10. En este caso, a la base 5, mediante las divisiones sucesivas. Entonces, aplicamos divisiones sucesivas. ¿Cómo se aplica esto? Simplemente el numeral en base 10 que me ha resultado aquí, lo voy a dividir sucesivamente entre la base pedida. En este caso, entre 5. Bien. Y aquí es automáticamente rápido, claro. Porque aquí te das cuenta que para 9, 5 por 1, ¿no? Lo más cercano. 5 restado sale 4. Bien. Acuérdate que tienes que encerrar este residuo. Y te preguntas, ¿el 1 es menor que la base pedida que 5? Claro que sí. Entonces, encierras este cociente y lo lees de atrás hacia adelante. Efectivamente, resultó un numeral de dos cifras. Luego, ¿qué vas a decir? Que este numeral, 1, 0, 0, ¿no? De la base 3, que es igual a 9, es igual a cuánto? A 1, 4. ¿De qué base? De la base 5. ¿De acuerdo? Pero a la vez, a la vez, este 1, 0, 0 en base 3, ¿a quién es igual? Es igual a AB, ¿de acuerdo? En base 5. ¿Sí? Muy bien. Con lo cual, te das cuenta de que este A, primera cifra, y el B con la segunda cifra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de aquí puedo sacar cada uno de los valores. ¿Cuánto vale A? A, primera cifra con primero, ¿no? Ya que bases iguales le corresponderán numerales iguales. A le corresponde 1. Y a B, ¿cuánto le corresponde? De segunda cifra, con la segunda cifra de aquí, 4. Bien. Luego dices, por lo tanto. ¿Qué es lo que me están pidiendo? AB por BA. Pero AB es 1, 4, ¿no? 14. Por BA, que es 4, 1. La cifra invertida nada más. Y 14 por 41 es 5, 7, 4. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de esa operación de I. Bien. Todo es sencillo, ¿no? Tienes dos formas. Si tú decías ambos, lo pasas a descomposición polinómica, o sea, en otras palabras, a base de 10, ¿no? Mediante un proceso de probar valores, hallas el valor de A y el valor de B. Y lo otro es hacer lo que te presento a continuación, ¿no? El numeral que ya es conocido lo paso a la de 5 y simplemente comparo los valores de las cifras y tendría rápidamente el resultado de I.